... ... ... ... ¡Bien! ¡Patienti! Cuando quieras. ¡Bravo! ¡Acción! ¡Todos! Conozco mucha gente que no sé cómo es se pone una careta y vayaste a saber ¡Ricienza! ¡Tú, tú, 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 que siempre! ¡Tú, te quiero que deje de querer! Se pasan jugando a las escondidas se pasan la vida ocultando y pasa la vida y ellos en tanto siguen careteando ¡Saltos! ¡Los bellos de la risa conquistas! ¡Solo queremos alegrar tu corazón! ¡Ven y bailas! ¡No tengas miedo! ¡Que en este reino la tristeza se acabó! ¡Te quiero ver en esta fiesta que está pintando cada día mucho mejor! ¡Te quiero ver en esta fiesta que está pintando cada día mucho mejor!